Todos los neurólogos que quieran utilizar esta aplicación pueden pedir a la compañía los códigos correspondientes para empezar a trabajar con ella. Lo están utilizando ya varios neurólogos españoles, Nueva Zelanda, Gran Bretaña... Es una aplicación que está gustando bastante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la aceptación que está teniendo una nueva aplicación para smartphones para personas que parecen migrañas. Es una especie de chat con un médico que les servirá para resolver todas las dudas que tengan. Un neurólogo vallisoletano, el que acaban de escuchar, es el que ha asesorado a la empresa que ha creado esta aplicación. Enseguida hablaremos de ello y también del fin de las cuotas lácteas que hace temblar a los productores de leche. Creen que supondrá una bajada aún mayor del precio de la leche y por ello prevén el cierre de muchos pequeños ganaderos. Unos 200 o 300, calculan en Castilla y León. Creen que solo sobrevivirán a esta situación los más fuertes. Según la industria, el problema está en una mala gestión en las explotaciones. Hoy conoceremos un poco mejor los trucos de Adrián Rodríguez, el mejor barista de Castilla y León. Es vallisoletano y será el encargado de representar a la comunidad en el concurso nacional que se celebrará en Málaga el próximo mes de octubre.